Yo no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, el sexo me tienen bien Estoy enamorado de casos, baby Siempre me dan lo que quiero, chingando Yo lo digo, ninguno me pone en coro Besos casados, hay una soltera La tuve de los hay, que si no la llamo Se desespera, enamorado de casos, baby Siempre me dan lo que quiero, chingando Yo le digo, ninguno me pone en coro Besos casados, hay una soltera La tuve de los hay, que si no la llamo Se desespera, la primera se desespera Se encojona si se lo echó afuera La segunda tiene la funda Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés Vuelvo corrido, siempre echamos pie A la puerta de una, debajo la luna Pero ella quiere como a Lumi, conmigo a la mano Yo tengo un parón de las cuatro En la puerta después de las cuatro A las cuatro le giras el cuadro Y tengo un caballo como el 24 Y tengo un caballo de los hay, que si no la llamo Y tengo un caballo de los hay, que si no hay ninguna sentorra Y me pido el pulido, ya está confundido Porque ninguna de mi mente se borra Cuando ella se convirtió en el caballo de los hay, que si no hay ninguna sentorra un poco de rama que es como antes una chiquitita ... me dudo que estoy viviendo por allá ahora ¿el fórmamo? si alí alí chichi ahora si no prende el aire en la verdad ¡Gracias!